¡Cajajaj! ¡Si mamá! Y obedecer sin vacilar ¡Enseguida voy! Guardar bien los juguetes Y ser así puntual ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Ya ya! ¡Es ahora o nunca! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Hay tareas que hay que realizar! ¡Ya guardé todos mis juguetes! ¡Hazlo ya! ¡Uy! ¡Me falta uno! ¡Cuando las termines vas a ver! ¡Ahora se ve mejor! ¡Y alegrar a los tuyos que lo hayas hecho bien! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Ya ya! ¡Es ahora o nunca! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Si empiezas pronto! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Ya ya! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo ya! ¡Ya ya! ¡Hazlo ya!